La afronté con mucha ilusión, con muchas ganas y bueno, ya di el salto de tercera a segunda y será un pasito más y bueno, estoy con muchas ganas, con mucha ilusión de empezar ya y de demostrar que puedo estar aquí. Hombre, la verdad que es que muy contento, siempre te sorprende que un equipo como el Sevilla, con el nombre que tiene, la entidad, la historia, se pregunte por ti y se interese por ti y bueno, cuando vi que realmente querían contar conmigo no me lo pensé y dudé en el momento en aceptar. Pues puede aportar mucho equilibrio en el medio campo, mucho trabajo, soy un jugador con calidad a la hora de mover el balón, tanto en corto como en largo y sobre todo también trabajo al equipo. Sí, tuve la suerte de poder venir y ver los contras del Barcelona y la verdad que disfruté mucho y me asombró como animaba todo el mundo, como cantaba el himno y la verdad que sí, con muchas ganas de vestirme y ponerme esta camiseta y salir al campo. Gracias.